Sí, llevo 26 años en la OTI. La OTI se fundó en el año 71, se creó. Yo llegué en el año 82 y creo que solo hay una persona que es más veterano que yo en la OTI. ¿Quién? Alfredo Escobar. Alfredo Escobar. Bueno, lo he visto muy bien. La OTI ha ido cumpliendo sus objetivos a lo largo de todos estos años y superó una crisis grave en el año 2000 y lo que hemos denominado refundación ha sido todo un éxito. La OTI vuelva a tener el patrimonio que tenía con derechos de los grandes eventos, con nuevamente todos los socios englobados con ella. Creo que ha sido un éxito. El mundo está repartido en cuatro o cinco uniones que abarcan todo el globo y se juntan para hablar de televisión, se juntan para hablar de aspectos técnicos, pero sobre todo de la filosofía y de la operación de la televisión, lo que viene, no de lo que se ha ido, sino lo que viene, los nuevos retos que vienen en todas las regiones, tanto los países asiáticos como los americanos, como los africanos, como Europa. Es muy interesante los foros. Soy español, estudié en la Escuela de Cine, en la Escuela Oficial de Cinematografía en España. Cuando me titulé hice la Escuela Oficial de Televisión. Soy de la primera promoción de aquella escuela y también estudié periodismo en la universidad. Esos son mis estudios. Entré en Televisión Española y fue Televisión Española, que pertenece a la OTI, quien al quedar vacante el puesto de director de programa, me propuso, me aceptaron y me vine aquí hace 26 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!